Actualmente los efectos especiales están más que asentados en cualquier producción, sobre todo en grandes superproducciones que cuentan con un alto presupuesto, pero a veces algún film que otro no los maneja con el cuidado con el que deberían y acaban surgiendo películas con unas escenas de gusto dudoso en lo que a CGI se refiere. A continuación repasamos algunas películas que incluye algunas de las peores efectos especiales en películas. ¡Vamos con un video! 1. Hay películas de superhéroes fantásticas, hay películas malísimas y luego hay propuestas que por alguna razón u otra no pasan de aprobado justo por méritos propios. En Linterna Verde el principal culpable de esta situación, además del guión, son los efectos especiales. 2. Soy leyenda, un clásico revisado en el que todo luce como los ángeles con escenarios espectaculares y situaciones de vértigo hasta que aparecen los vampiros y sus pobres diseños que pretenden dar miedo y acaban dando pena y te sacan completamente de la cinta. Que no te extraña que Will Smith se la pase la película escondido, es lo mejor que puede hacer para huir de semejante metida de pata. 3. Con Freddy vs. Jackson no hay excusa para la época, porque estamos hablando de la década pasada en la que los efectos especiales eran cuando menos decentes. Sin embargo, la esperada película decepcionó no solo por su historia, sino también por su pésimo CGI. 4. La momia regresa culmina con la pelea entre Brendan Fraser y la roca, o su mellizo diabólico, cuyo rostro fue montado en el cuerpo de un escorpión, logrando así un efecto de centauro-langosta. El rey escorpión se ve desastroso, plástico y artificial. Aún así, esta película logró recaudar 433 millones de dólares. 5. Esta es una de las versiones más logradas en muchos aspectos, tales como desarrollo de personajes, escenas de intenso suspenso o algunos efectos especiales. Pero cuando la cosa ha de estallar en efectos, la cosa ha envejecido antes de tiempo. Y eso que en el reparto cuenta con Eric Bana y Jennifer Connelly. 6. Anaconda 1 y 2 eran relativamente penosas, pero cuando ya vieron que en los cines se les acabó la rentabilidad, los productores se metieron en la tele, donde proyectaron la 3 y la 4. En esta número 3, la que vale la pena conocer por lo impresionante de sus efectos, la 4 ya te puedes hacer una idea. 7. Un ejemplo de que los malos efectos especiales no tiene por qué ser algo necesariamente malo para la película. Sharknado es la muestra de un mal CGI, puede crear una obra digna de admiración y sonrisas. Sí, porque los efectos son malos en toda la saga y están orgullosos de ello. 8. Seguro que Jumanji es otra de tus películas de aventuras favoritas. El resto de efectos son una auténtica gozada para la época en la que se crearon, pero hay algo malo. 9. Seguro que ya sabes de qué estamos hablando, de los monos naranjas que conducen motos. 9. Harry Potter es una de las sagas que tiene algo especial y es capaz de mantenerte pegado a la silla de principio a fin. Pero entre tanto Tren y Castillo, a alguien se le olvidó contratar a un animador competente para crear al troll que está en el lavabo. No es que sea feo por lo que marca el guión, es que está mal hecho y punto. Estos han sido los 9 peores efectos especiales. Sprum streamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú usas algún dato interesante no olvides comentarlo. Comenta que te pareció el video y si te pareció el video y si te pareció el video.